Antes de llegar al crucero, en la parte central del crucero, está aquí en este lugar que se conoce el cardón, están aquí puestos de fruta, esto es nuevo, yo no conocía estos puestos de fruta, lo he visto por la carretera Panamericana Norte, pero ahora es aquí y es tan hermosa la fruta, esta sandilla que ven aquí, esta guanábana, mango, también pitaya, zapote, pues no deja de tener su precio un poquito caro, 100 pesos, 150, 150 la guanábana, pues yo lo veo un poquito caro, pero a lo mejor será que están recién salidos de cosecha, pero el que viene, el que pasa por aquí, pues bien, puede darse el lujo de comprar y se da un gran gustazo, el que pasa por aquí y compra esta fruta, se da un gran gustazo, porque la fruta nicaragüense es muy sabrosa, vamos a buscar a otras muchachas y muchachos que venden aquí, para conversar con ellos sobre este lugar. Bueno, en este puesto de frutas me estoy encontrando a doña Enma, que muy amable, muy amable, nos atendió en la mañana con el desayuno. Doña Enma, ¿usted es propietaria de este puesto? ¿Cuánto? Así es. ¿Cuánto vale esta guanábana? Esta guanábita le cuesta 70 pesos. 70 cordobas. Miren, es hermoso este lugar. Dicen que se llama, me decían aquí, El Cardón. El Cardón. ¿Hace cuánto pusieron estos puestos de fruta? Pues este puesto tiene unos 20 años. Ah, 20 años, ya tiene bastante. Sí, sí. ¿Quiénes fueron los primeros? La primera fue doña Julia, que ya falleció. Ella es su hija, la que está ahí, doña Julia Figueroa. Pero ya falleció, entonces quedó la hija. Después está el otro muchacho de allá. Después acá, este que es mío. Y después está la otra compañera de allá. ¿Y da? ¿Da para mantener esta fruta? Usted sabe que esto así es. Se tiene que comprar un poco de todo para poder, uno solventa al otro. No dar muy caro para que vengan los clientes. Eso me gusta, que no dé muy caro porque yo pregunté, ¿en un tramo por ahí? Y están las frutas ahí, están caras. Están caras. Aquí están baratas. Y un manguito le cuesta, por lo menos, este cuesta 50 córdoba. Sí, sí. Un mango de dos libras. Y a este por lo menos, este vale 30, 20, según el cliente, como pide rebaja. Ahí se le da. Lo, también, también he visto las papayas, también he visto los melones. ¿Un melón? Vale 30 pesos. Está barato. Sí. Mejor comprarlo aquí y no en el mercado oriental, porque en el mercado oriental vale igual. Vale igual. Y si vivo aquí, mejor lo compro aquí. Bueno, eso es para mí, pues, que me conviene. Pero para los que viven cerca del mercado oriental, que lo compran en el mercado oriental, no van a venir hasta aquí. Eso es lógico. ¿Verdad, doña Emel? Así es. Lo que tenemos, la papaya, la tenemos cara. Pues, cuando se considera cara, porque en el mercado está a 70, pues, aquí se da a 75. Según, pues, se rebaja, porque también esta fruta se remadura y entonces hay que salir. ¿Y las sandillas? Las sandillas están entre 40. 30. Barato, realmente. 30 pesos es barato una sandilla. Sí. Bueno, ¿qué les puedo recomendar? Que cuando pasen al crucero, esté el kilómetro... 21 y medio. 21 y medio. Se detengan aquí un ratito. Se detengan un ratito y puedan comprarle a estas mujeres emprendedoras. ¿Qué tienen el apoyo de la alcaldía? Porque esto fue la alcaldía que los mandó para acá, ¿verdad? Sí, claro que sí es. Y eso es parte del emprendimiento y del apoyo que se le da aquí a las madres de familia, al emprendedor, la perseverancia. Así es. Bueno, voy a seguir conociendo el crucero. Ok. Muchas gracias. Un gusto, va. Usted es una gran personalidad. Gracias. Seguimos en el crucero en Hacienda Nicaragua. Estamos en el beneficio de Café Las Delicias. Con Alfredo García, que él es el encargado de la producción y del manejo de todo. ¿Nos puede explicar cómo es el proceso aquí? Sí, en esta área, ¿verdad? Es donde se hace el beneficiado húmedo de café. Por acá, en la parte de atrás, tenemos las pilas de fermentación del café, de nuestro café, ¿verdad? El hogar Sacarías Guerra. Alfredo, ¿podemos ver cómo es este proceso? Un poquito. Sí. Pues acá, ¿verdad? El café que nosotros sembramos acá en la finca, pues uno de los cafés más antiguos de Nicaragua. Es de la variedad, ¿verdad? Arábica. La especie de él, pues, es el café Caturra. Ese café fue el primero que se implementó, ¿verdad? Desde los 80 en Nicaragua. Acá tenemos esta, que es, ¿verdad? La parte donde inicia el café. Este es un proceso ya de verde. Este, por lo general, pues, este café no se corta. Este se va, ¿verdad? Hasta el final, cuando se hace la repela, que se le llama, que es la fase final del corte. Entonces, este se puede cortar. Pero, por lo general, no. Por lo que la calidad, ¿verdad? Que se va a obtener en la taza. Este aún no sirve, entonces, para... No, no sirve. Todavía, por lo que está bien acuoso en la parte interna. Luego de este, ¿verdad? Pasa que es la fase ya de la cosecha, que es donde está la maduración. Este sí se puede cortar. Este sí se puede cortar, ¿verdad? Solo que hay diferentes técnicas de corte, ¿verdad? Para no dañar la planta. Entonces, tiene que hacerse una buena selección del grano. Un grano que esté 100% maduro, ¿verdad? Eso para que la cantidad de miel que él tiene le ayude también a obtener un buen peso y una buena calidad también en la taza. Luego está este, que este es una pelota, ¿verdad? De café verde seco. Este ya se puede pasar a la parte de trío. Y se obtiene, ¿verdad? Igual, café es de primera, de segunda y de tercera en diferencia. ¿Cómo se obtiene este? ¿Por qué proceso ha pasado? Después de estar rojo, ¿cómo llega a esto? Si este se tira directamente, acá se puede hacer verde o se puede hacer, ¿verdad? De maduración y se tira de un solo a los patios de secado. Entonces, él, ¿verdad? Tiene que llegar hasta 12 grados de humedad para poder obtener este color. Ya, ¿verdad? Eso va en dependencia de la técnica que usen las personas, ¿verdad? O la experiencia para saber cuándo ya el grano está 100% seco. Tiene que ser un grano que por lo general, ¿verdad? Se escuche el crujiente del grano y ahí ya se da cuenta uno que está seco. Y luego de acá tenemos este, que este por lo general es un café oro. Oro, ¿verdad? Proveniente de la primera cosecha. Este café por lo general pasa por esto, que es la maduración. Luego de maduro pasa al beneficiado húmedo, que es donde se hace la despulpa. De la despulpa, ¿verdad? Se hace el lavado igual y este pasa a los patios. Igualmente se lleva hasta que tiene 12 grados de humedad para poder pasar al trío directamente. Entonces acá tenemos el café de primera. Por lo general la gente le dice pergamino, ¿verdad? Pero pergamino es cuando está por lo general con la cascarita, que es la segunda. Este ya no tiene, ya está directamente para tostarse, ¿verdad? O exportarse. Finca Las Delicias. Este lugar es maravilloso, con muchos árboles y también que alberga una gran historia, ya que es parte de una fundación de Don Zacarías Guerras para los Niños Huérfanos. Alfredo, ¿aquí reciben turista? Sí, pues la finca, ¿verdad? Ya tiene 113 años de existencia. En total pues tenemos 120 manzanas. Grande este lugar. Sí, que ambas pues está dividida, ¿verdad? Para producción de café y para preservar los recursos naturales igualmente. En sí, pues la área que es para producción de café son 70 manzanas y el resto, las 50 manzanas, ¿verdad? Son áreas protegidas. Contamos con diferentes opciones. Encenderimos, tenemos las caminatas que son la parte donde las personas, ¿verdad? Más nos visitan. Esas se hacen solas. En servicio autoguiado. También tenemos tour, como tour de guiados, encenderismo. Tenemos tour de observación de aves, también para las personas que les gusta esta actividad, ¿verdad? ¿Esto tiene algún costo? Sí. Las caminatas pues tienen un costo de 4 dólares por persona. Los tours encenderismo, 6 dólares. Los tours de observación de aves, 10 dólares. Y el coffee tour, 10 dólares. Pero sí también, ¿verdad? Las personas quieren venir a disfrutar de un clima, tal vez como este fin de semana que es largo, ¿verdad? Tenemos las cabañas, tenemos cabañas familiares que cuestan 35 dólares, que son cabañas semiequipadas con cocina, refrigerador. ¿Cuál es la dirección? ¿Cómo llegar a Finca Las Delicias? Sí, estamos ubicados, ¿verdad? Del parque del crucero, 3.3 kilómetros hacia el barrio Las Nubes. Y luego, ¿verdad? Solo tienen que girar 600 metros al noroeste y ahí estamos ubicados. Y también, ¿verdad? Pueden llevar este café, ¿verdad? Que es un café certificado por Ralfore Alliance, ¿verdad? Y también por UTZ. Bueno, entonces yo me llevo mi café certificado y muchas gracias, Alfredo. Bueno, yo el crucero lo conocí hace tiempo como la Sierra de Managua. Pero una vez, un hombre importante de la música nicaragüense, que se llamó Pepe Ramírez, que era de estos lados, le llamó las cuchillas y supe que también le decían las cuchillas de la Sierra de Managua. Por último, yo supe que le decían el crucero y así se le ha llamado. Hoy tengo el gusto de hablar con Adelaide Acarrión. La compañera Acarrión es la alcaldesa y ha hecho un trabajo bonito. Muchas gracias por atenderme. ¿Qué es para usted el crucero? Para mí, el crucero es un municipio lindo, en recursos naturales, ¿verdad? Con su gente linda, acogedora. Un municipio único en el departamento de Managua por su clima. Estamos aquí a 990 kilómetros sobre el nivel del mar. Así es, esa es la altura que nosotros tenemos. Y la calle Sol siempre está al ladito. Es correcto. Ahorita tenemos un buen sol, pero está fresco. Pues nada, comparado con la capital, Managua. Entonces, eso es lo que atrae a todos nuestros turistas, nacionales y extranjeros, a que nos visiten. Más con todos los proyectos que venimos desarrollando, ¿verdad? Para explotar ese potencial turístico que nosotros tenemos por la altura, ¿verdad? Entonces, es por eso que nosotros vendemos este municipio como el único en el departamento de Managua, por su clima. Inclusive, aquí puede haber hasta una casa para traer gente que está enferma en los pulmones y puedan hasta curarse respirando este aire puro, porque el aire puro es caro. Se respira en algunos lugares, nada más. Así es, claro que sí. El clima, los paisajes, como estas bellas mil flores que vemos por acá. Este proyecto recién inaugurado. ¿Cuánto tiene este proyecto? Este proyecto lo inauguramos el 2 de abril. El 2 de abril. Y hemos tenido visitantes, más de 20 mil personas a la fecha, que han venido por acá a visitarnos, que vienen a compartir con su familia, que vienen a ver lo bello que nosotros hemos venido desarrollando. Pero todo esto gracias a Dios y a nuestro buen gobierno del Frente Sandinista, ¿verdad? Que siempre está pendiente de que nosotros en los municipios, pues sigamos invirtiendo, no solamente en obras de infraestructura, sino que también en proyectos que tengan recreación para la familia, que podamos nosotros aquí venir y compartir y conocer cada uno de esos bellos rincones que tienen nuestra bella Nicaragua. He visto que se está distinguiendo el crucero por los miradores. Conocí el mirador Sandino, el mirador de Bados. Zaira Yuliza. Zaira Yuliza. Y creo que hay otro mirador. No recuerdo que es el que le dicen Cachimba Brava. En fin, usted tiene aquí una belleza de miradores que pueden, en fin, todos los días hacer aquí actividades. Hasta un canopi pueden hacer, porque ahí tenemos un cañón seco, en el Cachimba Brava, ahí hay un cañón seco. Así es. No quiero preguntarle cuál es el logro principal. ¿Cuáles son sus logros principales aquí? Bueno, los logros principales que hemos tenido en casi 11 años de gobierno del Frente Sandinista en la municipalidad, ya que aquí pues eran completamente gobiernos neoliberales los que estaban, ¿verdad?, a cargo de la administración. Entonces, yo considero que los principales logros que hemos tenido es que nuestras familias se identifiquen con el gobierno del Frente Sandinista, que reconozcan que ha sido el único gobierno que ha venido restituyendo los derechos a la familia. Porque hemos venido construyendo calles, construyendo viviendas, reparando y dándole mantenimiento a los caminos de todas las comunidades. Hemos venido invirtiendo en el deporte, en la cultura también, ¿verdad? En la recreación y todo eso en salud, en educación. Entonces, el principal logro es saber que nuestra gente reconoce y dice, el único gobierno, ahora lo pueden decir con toda seguridad, el único gobierno que ha restituido los derechos y gracias a Dios dejó el crucero de ser un municipio fantasma para ser ahora un municipio en desarrollo. El Frente Sandinista. El Frente Sandinista, el único comandante Daniel, la compañera Rosario, ¿verdad? Y todos los alcaldes que estamos al frente de los municipios en un solo, ¿verdad? En una sola unidad para seguir construyendo y reconstruyendo Nicaragua. Entonces, en el crucero seguimos en desarrollo. Vamos por más proyectos de este nuevo periodo que estamos iniciando para entregarle a las familias. Muchas gracias, compañera de Ley de Carrión. Alcaldesa, con todas las de ley, aquí en el crucero, siempre adelante, siempre en el pueblo, siempre en el pueblo. Ahora estamos en el puente del Parque Natural Mil Flores, Parque Rubén Darío, con el profesor Silvio Zavala, historiador. Es un placer estar con ustedes el día de hoy en este municipio que es un edén terrenal. Profesor, antes aquí no se llamaba el crucero, ¿verdad? Históricamente, desde la colonia ha sido llamado como la Sierra de Managua. Pero a partir de 1937 se comenzó a decir crucero. ¿Por qué? Porque en el Parque La Guatusa había una intercesión de caminos, había como un triángulo. Y ahí se topaban las carretas que iban a comerciar a Ticuantepe, que venían de Carazo o que iban a las Ginotepes, ahí en el kilómetro 12. La gente comenzó a decir, nos vemos en el cruce, nos vemos en el cruce, nos vemos en el crucero. Y la palabra quedó para siempre, para gloria de los crucereños. El crucero, municipio. Profesor, ¿y el gentilicio de aquí? ¿Cómo se les dice? Crucereños y crucereñas, con mucha honra y con mucho orgullo. Crucereños y crucereñas. ¿Y cuál es la idiosincrasia de los crucereños? La idiosincrasia es igual a la del nicaragüense. Alegría, bromas, comportamiento de acuerdo al amor a la patria, de acuerdo al amor a la naturaleza. Somos nicaragüenses crucereños. El crucero ha cambiado bastante porque yo recuerdo de pequeña que venía aquí con mi mamá y era muy diferente a como está ahora de bonito. Yo quiero decirle al mundo y a la población nicaragüense que cuando el gobierno sandinista en forma de alcaldía hace 12, 13 años tomó aquí el poder, este era un municipio medieval, era un municipio medieval totalmente. Hoy, si alguien no ha venido en los últimos 12 años, no va a creer que este es el crucero. ¿Qué era aquí? Montarascales con basura y todo. El crucero está transformado totalmente en una belleza partiendo de la creación de Dios, de lo natural. Hermosos miradores que tiene. Nosotros tenemos miradores, plazas, parques, gente muy hospitalaria, muy culta, muy honesta y muy honrada y muy trabajadora sobre todas las cosas. Profesor, ¿por qué no nos reclama un poema para nuestros amigos televidentes? Y lo voy a hacer, y de mi propia inspiración, bajo un torrencial aguacero, he escrito estas bellas palabras para mi hermoso crucero. Solo, sin amorío, pero espiritualmente acompañado del inmortal Rubén Darío. En el crucero no hay falsa cortina, solo un agradable clima y una hermosa neblina. Ciudadano del mundo, ciudadano nicaragüense, si las actividades diarias te desesperan, venid al crucero, que mi gente y las mil flores te esperan. La paz, el progreso, el amor, los sueños y la esperanza caminan tomados de la mano, porque en este municipio todos somos hermanos. Oh, la felicidad embarga mi alma, la tranquilidad llena mi ser. La fauna, las floras crucereñas me saludan con placer, y en los ojos de agua se refleja mi imagen, y las flores se abren para que yo disfrute su miel. Oh, crucero, crucero, lindo, con espectaculares accidentes geográficos, me calmo, me calmo y clamo, aquí también nació la mujer que yo amo, la preciosa mujer crucereña, hija de Apolo, almirada de Zeus, manjar de los dioses del Olimpo. Yo te saludo, como decía Darío, pues sois la vida mía. Crucero, crucero mío, yo te bendigo, y ahora que mi vida se cierra, doy gracias a Dios por haber nacido y vivido en esta tierra. Ciudadanos del mundo, ciudadanos nicaragüenses, venid, venid, venid al crucero y recibir la sonrisa, la hospitalidad, el amor de un pueblo trabajador unido y humilde. Venid, venid, venid y gozad de nuestros parques, de nuestras plazas, de nuestros miradores. Venid y tomad la mano de un pueblo que tiene el alma de Nicaragua, el espíritu de Sandino y el espíritu de Darío. Ahora me despido, sin quejas ni olvido, vengan, vengan al crucero, es lo único que yo pido. ¡Gracias!